Ahora, la buena noticia se la tenemos en este momento. Nicolás Maduro por fin decidió abrir un canal de comunicación con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Pero la mala noticia es que no se le entiende nada al presidente de Venezuela. Con ustedes, clases de inglés con Nicolás Maburro. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. I you want... ¿Qué? I want... ¿Eh? I you do guam... I do guam... ¿Eh? En caraqueño. Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final. Bravo. ¡Bravo! ¿Qué? ¿Sabes qué? La neta, qué bueno que al final la tradujo al caraqueño. Porque si no, Joe Biden hubiera pensado que le estaba declarando la guerra. I do guam... I you guam... I will guam and guam. O sea, tranquilo, leve. Ay, la verdad, qué gusto ser mexicano, qué orgullo que nuestros presidentes siempre han hablado un excelente inglés comparado con el de Maduro. No sé si te acuerdas de Peña, no sé, bueno... Infraestructura. Sí, sí, bueno, y de otros presidentes que no hablan inglés, pero bueno, da igual, si lo dijo en ingles o caraqueño, al final de cuentas, a Biden le importa un kilo de aguayón torneado y de longaniza de Toluca, o sea, le da igual. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues ante esa declaración, yo le digo esto, señor Maduro. Ahí te va. ¿Qué? Que en caraqueño significa chupas, güey. Bueno, pero aquí les tenemos la respuesta de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, al mensaje de Nicolás Maburro. Adelante, presidente Biden. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Bracha, 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 bracha. O sea, no entiende nada. Pero bueno, después de las noticias duras, ¿qué importa? De lunes a viernes a las 11.10 p.m. en el 3.1, Imagen Televisión. Nos vemos ahí y también en nuestras redes sociales.